Si tú no te fueras, si tú no te fueras Si tú no te fueras, si tú me escucharas Si a pesar de todo tú me perdonaras y me perdonaras Si tú comprendieras que rara su mano y que yo aún te amo Y necesito amarte más, necesito amarte hasta el final Mas yo no sé qué puedo hacer para dudar de ti Y necesito amarte más, necesito amarte hasta el final Mas yo no sé qué puedo hacer, me acostumbraste a ti Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Yo lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Si hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Horro y palabras amables Si hubo alguien No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imagina El daño que me hace Yo mi amor No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor No me ames porque estoy perdido Porque también el mundo Porque es el destino Porque te amaré Por siempre Por siempre Por el que preciosa Preciosa te llaman las olas Del mar que te baña Preciosa por ser un encanto Por ser un edén No te miento, no te miento No te miento, no te miento No te miento, no te miento Gracias.